Camina entre nosotros. Están mucho más cerca de lo que imaginamos. Muchas personas puede que incluso los vean, pero no se dan cuenta de quiénes son. Estoy hablando de los visitantes del Reino de la Muerte. Esto es lo que parecen sugerir una cantidad de experiencias que se conocen a lo largo y ancho del planeta en la que numerosas personas reciben la visita de los muertos. Estas son las conocidas visitas del más allá. Y estos casos son muy variados. Y por lo que cuentan, estos misteriosos visitantes del más allá son capaces de presentarse en todo tipo de lugares. Desde un dormitorio, una sala de un hospital, un cementerio o hasta en puntos concurridos como por ejemplo un colegio. Y fue precisamente en un liceo de la ciudad de Montevideo, donde un joven llamado Diego Alves, unos años atrás, recibí una visita completamente inesperada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voces Anónimas 4 Voces Anónimas 4 Voces Anónimas 4 Esa tarde, Diego miraba a la nada, a través de la ventanita de la puerta del salón de clase. En la clase de filosofía, estaba muy aburrido. Por eso la vista de Diego seguía de largo. Nunca había nada alrededor de la ventanita. Por eso es que esa tarde, Diego quedó boquiabierto, cuando vio Clarito, parada en el pasillo, a una mujer vieja, de pelo blanco y en camisón. Estaba mirando fijamente, tenía pelo blanco, muy arrugada, se notaba que estaba un poco demacrada. Seguramente le costó entender lo que estaba viendo. A menos que la vieja se haya escapado de un maricomio, debido a haber pensado, es sencillamente imposible que esté parada ahí, vestida apenas con un camisón largo y descalza. Y lo que es peor, con la mirada fija en los ojos de Diego. Me miraba a mí. Yo sabía que me estaba mirando a mí, porque podría ver en sus ojos que me estaba mirando fijamente a mí. Yo justo en ese momento además me fijé, di vuelta, para ver si alguno de mis compañeros notaba la presencia de ella. Pero me di cuenta que no, porque todo el mundo estaba prestando atención a la clase. Si miraban para afuera, no actuaban como si hubiera una persona parada del otro lado, mirándolos fijamente a ellos. Entonces me di cuenta realmente que me estaba mirando a mí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y muy nervioso, porque no es algo común ver a una mujer de esa edad en un liceo y de un camisón blanco. Todo eso no es normal en un liceo. ¿Te imaginarás que el pobre chiquilín debió sentir un huracán de cosas entreveradas, atropellándole la cabeza como un tsunami? Miedo, desconcierto, sorpresa, ganas de gritar como un demente o de salir corriendo para cualquier lado que no fuera el pasillo. Pero no le dio el tiempo para nada de eso, porque al otro lado del corredor venía la scripta caminando como si nada. La scripta pasó en ese momento por el pasillo hacia su ascripción. Por un segundo pareció que se iba a llevar por delante a la señora del camisón sin darse cuenta. Pero no, fue peor, mucho peor. La scripta pasó por adentro de la mujer. Y siguió de largo, tan campante, hasta perderse en la puerta de su oficina. Eso sí fue mucho para el pobre Diego. La pasó por arriba. Y ella desapareció. Como si fuera una niebla, se le fumó en el aire. La cara de él debió ser un poema de confusiones, porque una compañera se le acercó para preguntarle qué le pasaba. Yo no sabía qué contestarle porque, primero, que estábamos en medio de la clase. Y además que no sabía si me iba a creer. Diego quedó completamente impactado con la imagen de aquella anciana apareciendo del otro lado del vidrio de la puerta de la clase. Y también se quedó pensando en quién era esa señora, qué quería y por qué lo miraba fijamente a él. Al día siguiente, Diego iba a poder contestar todas esas preguntas que tanto lo intrigaban. Esa tardecita, me imagino, Diego volvió a su casa con mucho que pensar en la cabeza. En su casa, claro, no dijo nada. Pero a la mañana siguiente le tocó ir a visitar a su abuela. Y con las abuelas, viste, que se pueden decir cosas muy locas sin tanto miedo a que te lleven un psiquiatra. En realidad, la conversación agarró para ese lado. Y bueno, conversando con ella de todo lo que había pasado el día anterior, de las materias y esas cosas, en un momento de la conversación se coló su madre. Ella me contó que su mamá había fallecido hace mucho tiempo. Me contó de que era buenísima y de que siempre estaba preocupada por todo el mundo. Hasta le mostró a Diego una foto de la bisabuela. Sentada en un sillón antiguo, la bisabuela, en los últimos años de su vida, le regaló desde la foto la misma mirada que en el pasillo del liceo. Cuando vi la foto me quedé realmente paralizado. No podía creer lo que estaba mirando porque me di cuenta que la mujer que estaba sentada en un sillón en la foto era la misma que yo había visto en el liceo. A lo mejor es porque la muerte para las abuelas está menos lejos. O porque son más sabias y saben que la frontera entre los mundos es más delgada que lo que nosotros creemos. Lo cierto es que esa mañana cuando Diego le contó a Bordotones su raro encuentro de la tarde anterior, la abuela sonrió y le contestó que esa tarde ella había estado rogándole a su madre que cuidara de su bisnieta. Porque ella unos días antes le había rezado, le había implorado que me protegiera y que cuidara de mí porque, bueno, yo estaba pasando por momentos salud muy malo, me habían encontrado hipertensión arterial y sufrí una serie de desmayos. y la verdad que fueron momentos bastante feos y ella me dijo que le imploró a su madre que me cuidara. Entonces ahí yo ahí pude comprender realmente de que la mujer que estaba en el liceo era mi bisabuela y que ella no estaba ahí para asustarme y ponerme nervioso ni mucho menos, sino que en realidad me estaba protegiendo. A partir de ese momento, que ya hace como unos tres años que pasó esto, ¿no? Sí, hace tres años. En estos últimos tres años, ¿te pasa que por ahí si vas a atravesar un momento difícil o complicado sabés que por ahí contás con otro tipo de ayuda? Sí, siempre. Siempre me siento respaldado por alguien, incluso en la calle. Por ejemplo, a veces que me vengo solo de noche de determinados lugares, siempre me siento protegido y que me da más valentía para poder atravesar, por ejemplo, la noche y esas cosas que están bastante bravas. Y en otros momentos, sí, de nerviosismo, sé que ella siempre me está cuidando. Diego nunca volvió a sentirse solo. Y aunque ya hace tres años de todo eso, no fueron pocas las veces en que se sintió acompañado en los momentos más feos. Esos en que uno siente que todas las puertas se cierran y que uno está solo, como la tarde del liceo. Diego cree que su bisabuela, esa anciana que volvió de la muerte para visitarlo y ayudarlo, siempre está con él. Y esto para él es un alivio, porque de alguna manera que parece casi imposible de explicar, él se siente protegido. Y por lo que se sabe, son muchas las experiencias que se conocen en todo el planeta que hablan de estos misteriosos visitantes del más allá. Pero no todos son tan amigables y tan bondadosos como la bisabuela de Diego. Experiencias como la de este joven nos dejan pensando en que quizás las personas, una vez que mueren, tienen, aunque sea una chance de volver, una oportunidad para hacerle una visita a las Voces Anónimas. Gracias. 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 Gracias.